Tres policías resultaron heridos anoche en medio de un ataque a una comisaría en la zona de Iputa, departamento de Amambay, zona de influencia del EPP. El puesto policial número 11 de la colonia Iputa, departamento de Amambay, fue atacado a tiros por un grupo armado durante la noche de este lunes. En el momento del ataque, al menos cuatro policías estaban de turno y tres resultaron heridos. Estos fueron identificados como el suboficial principal José Báez, subjefe de este puesto policial, el suboficial mayor Isaías René Valenzuela y el suboficial inspector Augusto Adrián Ruiz Sanabria. El lugar donde se produjo el supuesto ataque queda en zona del Cerro Guazú, en donde el 23 de octubre pasado falleció Osvaldo Villalba, el líder máximo del autodenominado ejército del pueblo paraguayo, tras un enfrentamiento con las fuerzas militares. En el lugar ya se encuentran integrantes de la FTC para intentar esclarecer el motivo del ataque a este puesto policial. Si se conoce, ellos no llegaron a la comisaría, no es que llegaron a la comisaría, ellos del monte dispararon en contra de los personales policiales. ¿Quiénes podían ser comisarios, miembros de algún grupo criminal? Y posiblemente, posiblemente. Vamos a estar ahora, justamente nosotros, yo le he auxiliado de los personales y estaba llegando también ahí la fuerza de tarea conjunta para sitiar el lugar y mañana proceder a realizar el peritaje correspondiente. ¿La comisaría tiene armas largas? Tiene armas largas la comisaría, eso no le puedo decir si llegaron a llevar o no llevaron, pero según manifestaciones los judiciales no llegaron a la comisaría. ¿Cuánto estaba realizando limpieza durante la noche? No a la tardecita, mañana el guardia saliente, ellos mañana van a ser salientes y tiene que entrar el otro grupo, el entrante. ¿A qué hora fue el hecho? ¿A qué hora se ha tardado? A las 18, 30, 19 horas aproximadamente.